Música Bienvenidos a Nueve Misiones En SNS Noticias Buga saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo Las siguientes son las noticias Mucha atención Debido a los bajos recursos de libre inversión que tiene el municipio de Buga en su presupuesto fueron presentados varios proyectos por parte de la Secretaría de Obras Públicas al Fondo Nacional de Regalías para que sean avalados Varios proyectos fueron presentados por la Secretaría de Obras Públicas para obtener recursos del Fondo Nacional de Regalías Esta fue una exigencia hecha por el primer mandatario del municipio a cada uno de sus funcionarios El alcalde John Harold Suárez nos ha exigido digamos que cada una de las dependencias presente ante el Fondo Nacional de Regalías una serie de proyectos que benefician a las comunidades Digamos que en el caso de Obras Públicas e Infraestructura nosotros estamos presentando proyectos para mantenimientos viales para mejoramiento de acueductos para pavimentos urbanos y rurales y la construcción de cubiertas de polideportivos Si el gobierno a través del Fondo Nacional de Regalías logra aprobar varios de estos proyectos permitirá que la actual administración pueda ejecutar buena parte de lo propuesto en el plan de desarrollo Ustedes saben el municipio tiene una limitación muy grande en cuanto a recursos nosotros en este momento no podríamos abarcar la totalidad de obras que tiene el plan de desarrollo el alcalde ha sido una persona muy ambiciosa y la idea es poder conseguir recursos El titular de la cartera de Obras Públicas espera que al mes de diciembre del año 2012 Planeación Nacional haya dado respuesta al municipio de Buga Planeación Nacional tiene un ranking que es el que determina cuáles proyectos tienen como una mayor calificación digamoslo así dentro de lo que se está presentando nosotros creemos que para el mes de diciembre ya nos estarán diciendo cuáles fueron los proyectos aprobados Es de resaltar que la convocatoria para acceder a los recursos del Fondo Nacional de Regalías es para todos los municipios del país por ende otras secretarías de obras públicas también han presentado proyectos que esperan que sean avalados Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga La Estrategia Unidos del Gobierno Nacional realizó una nueva entrega de tarjetas militares gratuitas esta vez fueron 110 personas las beneficiadas La libreta militar es el segundo documento más importante de identificación para los hombres cuya expedición para quienes no pagaron servicio militar tiene un costo Gracias a la estrategia Unidos, 110 personas lo pudieron obtener de forma gratuita Nosotros entre otras instituciones, 20 de ellas en el país tenemos contrato o convenio con el Ministerio de Defensa y por ende las familias se ven beneficiar de este proceso en este caso específico los hombres entre 25 y 49 años pertenecientes a nuestras familias de la red de Unidos El año pasado entregamos aproximadamente 40 tarjetas militares ya este año iniciamos con 110, es decir que el logro va aumentando Las dificultades económicas era el común denominador para estas 110 personas quienes no habían podido tramitar su libreta militar Escasamente comemos nosotros y mis hijos entonces no había tenido posibilidad del dinero para sacarla Hace tiempo que la venía buscando entonces la mujer mía me hizo la vuelta y salió favorecido gracias a Dios Agradeciéndole a ellos por todo lo que hacen por nosotros especialmente al grupo de Yotocovalle Ahora muchos de ellos van a poder utilizar este importante documento para poder acceder a un mejor empleo Para ver si me reciben algún trabajo para dejar de trabajar en la calle porque yo trabajo en una carretilla entonces necesito que me resulte un trabajo bueno Yo ahorita en este momentico tengo suficientes hojas de vida regadas pero por estar en trámite no me han llamado Recordemos que la tarjeta militar es uno de los documentos más importantes para todo ciudadano después de su cebo de la ciudadanía La tarjeta militar te abre las puertas para obtener un vínculo laboral para mejorar la calidad de vida Con tu tarjeta militar puedes celebrar contratos con el Estado El comandante del Distrito Militar número 19 y el coordinador de la Microrregión número 17 de la Red Unidos indicaron que estas jornadas de entrega de tarjetas militares gratuitas continuarán con las familias vinculadas a la estrategia que lo requieran Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga La empresa Aguas de Buga iniciará un trabajo puerta a puerta para detectar conexiones fraudulentas que están elevando los costos de la producción del agua Según estudios la cantidad de agua que trata la empresa es superior a la que se está facturando Aguas de Buga inició un amplio programa de control de pérdidas que busca reducir los índices de agua no contabilizada es decir, la empresa va a detectar las conexiones fraudulentas que le dejan millonarias de las pérdidas y que consumen el 42% del agua que trata Aguas de Buga haciendo un análisis se ha incrementado el índice de agua no contabilizada el índice de agua no contabilizada es lo que tratamos y lo que distribuimos a la ciudad y estamos en un 42% Con el programa de control de pérdidas se busca mejorar los niveles de eficiencia de la empresa y reducir los costos de producción del agua es decir, gastos de administración, operación y mantenimiento e inversión que es trasladada finalmente a los usuarios Inicialmente comenzaremos con las constructoras después seguiríamos con los comerciales e industriales después estratos 5, 6 y por último llegaríamos a los estratos más bajos para hacer este trabajo Para detectar las conexiones fraudulentas se aplicará un estudio a los consumos de metros cúbicos que tiene cada vivienda Creemos y estudios dicen que por persona hay un consumo entre 5 y 6 metros y cuando hay varia gente en la vivienda pues entonces el consumo se va rebajando por 3 o 4 metros y así vamos a proporción así por decir algo si hay una casa y 5 personas ya están consumiendo entre 18 y 20 metros aproximadamente A las personas que se les detecte conexiones fraudulentas se les cobrará un promedio de consumo por los últimos 6 meses Programa amigable diciendo a la gente vea, encontramos una conexión ilegal venga, legalícese hagamos un aforo de los últimos 6 meses de consumo y legalizaríamos a la gente esencialmente ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros El control de pérdidas de la empresa Aguas de Buga iniciará puerta a puerta en pocos días Magaly Restrepo Plaza CNC Noticias Buga Las visitas a sectores comerciales, industriales y residenciales las hará personal debidamente acreditado con carnet y uniformes de contratistas de Aguas de Buga Escuchemos las recomendaciones que entrega el gerente El llamado que se hace de la empresa Aguas de Buga es que nosotros tenemos destinada una línea 28-1070 para que la gente que la vayan a visitar quieran corroborar la información nos llame y nosotros le damos el número de la cédula el nombre completo de la persona para evitar que de pronto gente que no esté dentro del programa quieran ir a las casas y aprovecharse de este programa que estamos adelantando nosotros y la otra también es que la gente que los va a ir a visitar tiene que ser muy cordiales decirles qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se quiere para que estén bien informados y ellos puedan poder acceder a darnos la información que nosotros requerimos para poder continuar con este programa Hacemos una pausa para comerciales en CNC Noticias Buga y ya regresamos Clínica Especializada Ciberes Cirugía Plástica y Estética Doctor Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Hospitalización Consultorio de Especialistas Salas de Acondicionamiento Estético Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle segunda número 1233 PBX 228 0008 Celular 317 392 93 El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macro proyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa Establecimiento público de educación superior Aulas con nuevos ambientes de aprendizaje Sale de informática y biblioteca Sala de bilingüismo Más de 30 años de experiencia Carrera 13 calle 26 esquina Teléfono 228 8580 La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro Clínica de Ortodoncia lo hace posible Planes de ortodoncia sin cuota inicial Aclaramiento dental Diseño de sonrisa Cirugía oral y máxido facial Implantes dentales Todas las especialidades en odontología Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas Afiliación y valoración gratuita Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa Orto Centro Calle séptima número 832 Telefax 227 6848 en Buga Si tienes un sueño lo puedes alcanzar Con gases de occidente lo puedes lograr Pasito a pasito vamos Puedes tener lo que quieras Con el crédito brilla Brilla de gases de occidente 018-052-8888 Vigilado super servicio Porque pensamos en su salud Vendemos carne de la mejor calidad En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Variedad en carnes Especialidad en ventas a restaurantes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes En la fama de Alonso Marín Las mejores carnes Cuide su corazón Conserve una alimentación saludable Realice 30 minutos de ejercicio al día Di no al tabaco Controle su peso Conozca su tensión arterial Mensaje de la S Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga Hola amigos les saluda Juan Ricardo Lozano Quiero invitarles para que colaboren con el carnes del padre Álvaro Ahí en Palo Blanco El saludo especial para toda esta comunidad maravillosa Y religiosa Que siempre ha estado apoyando al padre En su trabajo en la parroquia Un abrazo Y ojalá Dios quiera que podamos estar en este gran evento Eres joven Quieres verte bien Te gusta sonreír Bactar y cautivar Por tu plan es tu amigo Comprende lo que quieres Te da esa sonrisa Para conquistar la vida Por tu plan Te hace fácil sonreír Por tu plan 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 Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de internet Con Omega Soluciones Electrónicas Kit de seguridad en promoción Costa de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 TBI 24 LED VR de 4 canales Disco duro de 500 GB Y garantía de un año por defectos de fabricación Por tan solo 1.200 pesos Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal Omega Soluciones Electrónicas Calle Séptima 885 Teléfono 236-3081 Buga Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Abre sus puertas en la calle séptima número 840 Y calle quinta número 3E10 En El Chuletazo bajamos los precios Chuleta de cerdo y pollo desde 6.000 pesos Además almuerzo ejecutivo desde 5.000 pesos Asados al carbón, carne asada, encebollado, lengua, desde 7.000 pesos El Chuletazo contra la crisis Te esperamos Restaurante El Chuletazo Sabor y tradición Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio Que pronto estarán en su establecimiento Aproveche el descuento en el registro mercantil Y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010 Es por tiempo limitado Ser formal es mejor negocio Informes en la Cámara de Comercio de Buga BBX 228-0088 y 237-1123 Gracias por continuar con nosotros El exdiputado Sigifredo López A quien se le acusaba de los delitos de rebelión y secuestro de los diputados del Valle Fue dejado en libertad A su regreso a Cali El político recibió el respaldo de amigos y familiares A la decisión del fiscal Gilberto Guerrero Al revocar la medida de aseguramiento impuesta al exdiputado Debe seguirle la preclusión del proceso Y la investigación sobre los responsables De los falsos testimonios en contra de Sigifredo López Pero esperamos Que el fiscal general de la nación Le muestre al país Quienes están detrás de estos testigos falsos El fiscal 38 es un hombre equivocado Desafortunadamente actuó de mala fe En esta situación Él debe decirle al país por qué Actuó en la forma en que lo hizo Los testigos falsos Ya el fiscal general ha ordenado Investigar a los testigos falsos Para el político vallecaucano Lo más difícil es recuperar su buen nombre Es muy difícil porque cuando A un pollo se le quitan las plumas Volver a ponérselas es muy complicado Reiteró que si bien las dos experiencias La del secuestro a manos de las FARC Y la de la prisión por cuenta de la fiscalía Son muy difíciles Es peor la última Ambas fueron muy difíciles Muy difíciles Pero esta tenía el componente de la deshonra Al fin y al cabo en la selva Estábamos resistiendo Y sabíamos que afuera nos esperaban como héroes Por lo pronto El exdiputado considera seriamente La posibilidad de abandonar la política Por temor a causar mayor dolor A su familia Si estos ataques en su contra Continúan Fabiola Perdomo Viuda de Juan Carlos Narváez Diputado secuestrado Y asesinado por las FARC Se mostró hoy muy contenta Por la liberación de Sigifredo López Ella nunca dudó de su inocencia Fabiola Perdomo La viuda del diputado Juan Carlos Narváez Expresó el regocijo Que esta noticia le causó Una gran tranquilidad Porque se hace justicia Para el exdiputado López La confianza de los familiares De sus compañeros de cautiverio Siempre fue un aliciente Los familiares salieron Desde el primer minuto Con mucha firmeza Decir creemos en Sigifredo Conocemos su familia Hemos vivido con ellos ese dolor Porque le han hecho mucho daño A él A su familia Los días Los meses De reclusión Poder recuperar ese tiempo perdido Es bien difícil Pero bueno Gracias a Dios Se ha hecho justicia Para ella Como para la sociedad colombiana La fiscalía Tiene muchas cosas Que explicar a la opinión pública Para conocer la verdad Los orígenes Lo que motivó Tanto rumor Y tanto daño Frente a Sigifredo Y su familia Calificó de grave El hecho de que en el país Exista un cartel De falsos testigos Hoy le han hecho daño Sigifredo López Pero mañana ¿A cuántos colombianos más Ese cartel De falsos testigos Tendrán en la mira Para hacerle daño? Finalmente Dijo que solo espera Que esta situación Se resuelva A favor de las víctimas Inocentes De una justicia corrupta Hacemos una nueva pausa Para comerciales En SNS Noticias Buga Y ya regresamos Créditos es guerra El verdadero almacén De los pensionados Ahora con nueva sede Carrera 11 961 Sigue ofreciendo Lo mejor para su hogar Con los mejores precios Y facilidades de pago Crédito para pensionados Del Instituto de Seguro Social FOPEP Ministerio de Defensa Policía Fiduciaria Previsora Pensionados y activos De la Alcaldía Municipal Créditos es guerra Nueva sede propia Carrera 11 961 Teléfono 236 8420 En Buga En Buga Destino Espiritual de América Está Hotel Sebastián Real Cómodas habitaciones Múltiples y de pareja Zona Wi-Fi Parcadero gratis Y servicio de restaurante En convenio Recibimos todas las tarjetas De crédito Hotel Sebastián Real En Buga Un verdadero descanso Con todas las comodidades Carrera 17 Número 413 Si su nariz detecta olor a gas Puede ser una fuga Olfatee su seguridad Oiga, mire, vea Y afine su olfato El gas natural es seguro Manejelo bien Medicina Quinto semestre Ingeniería telemática Sexto semestre Ingeniería civil Octavo semestre Medicina Cuarto semestre Biología Cuarto semestre Y yo Primera de primaria En el Liceo de los Andes Funes Y pronto Con la ayuda De mi colegio Estaré consolidando Mi proyecto de vida Gracias Liceo de los Andes Gracias Liceo de los Andes Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011 Teléfonos 228-6899 228-7187 Liceo de los Andes Funes 45 años Educando el futuro De nuestra región En aguas fuente de vida En aguas de muga S.A. E.S.P. Somos responsables Con la vida Trabajamos Para proteger Las cuencas Que nos abastecen Descende agua Aguas de muga E.S.P. Responsable Con la vida Vigilados Superservicios Colegio Sonrisitas 25 años De experiencia Formando personas Con valores Párvulos Preescolar Y básica primaria Nuestro lema Un niño Que empuña Un instrumento musical Jamás empuñará Un arma Expuesto en práctica Con la banda de marcha Que ha sido destacada Como la mejor Del país Formamos al estudiante En derechos humanos Democracia y recreación Amplia sala de sistemas Danzas E inglés Colegio Sonrisitas Nueva sede Calle octava 1568 Teléfono 237-0534 En Buga Duerma al menos Siete horas diarias La falta de sueño Provoca desconcentración Mayores posibilidades De sufrir problemas digestivos Y aumento de peso Duerma bien Mensaje de la E.S. Hospital Divino Niño De Guadalajara De Buga Hola amigos Les saluda Juan Ricardo Lozano Quiero invitarles Para que colaboren Con el carmes Del padre Álvaro Ahí en Palo Blanco El saludo especial Para toda esta comunidad Maravillosa Y religiosa Que siempre ha estado Apoyando al padre En su trabajo En la parroquia Un abrazo Y ojalá Dios quiera Que podamos estar En este gran evento Los martes Cada 15 días La cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga La subasta ganadera Del comité de ganaderos Y agricultores Es la alternativa Para la comercialización De ganado Compra y venda ganado De todas las razas Ingreso al Coliseo Desde las 6 de la mañana Participe del martillo Desde las 4 de la tarde Compra y venda seguro Subasta ganadera de Buga Invita Comité de ganaderos Y agricultores Supermercado Calima Río Grande Venta por mayor Y de tal de pescado Mariscos Carne de res Y de cerdo Carnes frías Pollo campesino Huevos de la mejor calidad Supermercado Calima Río Grande Grande en tradición Y calidad Carrera 12 Calle Octava Esquina Teléfonos 228-0702-227-0432 El patio de mi casa restaurante Comida criolla y a la carta Mega chuleta Costilla ahumada Carne en salsa criolla Encebollado Picada Asados Almuerzo ejecutivo Y el domingo de San Cocho de Gallina Servicio a domicilio Al 228-6696 El patio de mi casa restaurante Calle Cuarta 1735 Avenida de la Basílica Cuando tenga una urgencia Busque al especialista Urgencias Eléctrica Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Moda Tess Las mejores marcas en pantalones Camisas Buzos Pijamas Corbatas Billeteras Y mucho más Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul Con gran surtido en ropa formal e informal Moda Tess Calle Séptima Número 1280 Regresamos a CNS Noticias Buga Y a continuación presentamos una nota en nuestro panorama regional de la ciudad de Tuluá La Administración Municipal se encuentra lista en materia de seguridad para la 37ª Fiesta Nacional de la Agricultura Con cerca de 800 policías y el grupo de reacción rápida del ejército Llevamos más de un mes preparándonos en el tema de seguridad para los diferentes eventos Con los organismos de socorro y de rescate Bomberos, Cruz Roja, Grupo GEARS, Grupo GAR De igual manera con la defensa civil Y todos los directivos de los diferentes eventos Entre ellos, por ejemplo, el de Corfe Palmira Con el doctor Fabián De igual manera con el licenciado Víctor Ramos En lo que tuvo que ver ayer la media maratón Y todas las actividades que vamos a tener esta semana Como en la cabalgata, el petronio Y ya en la realización de todos los eventos feriales Estamos organizados Dándole a los palminanos una total tranquilidad De que vamos a tener un muy buen apoyo policivo Además aseguró que está listo el decreto Que reglamenta la cabalgata de apertura de la feria En el despacho del señor Alcárez Ya está el decreto para que se su firma Se van a prohibir dentro de la cabalgata Las chivas Cualquier vehículo De igual manera las bicicletas y las motos Están prohibidas en la cabalgata Vamos a prohibir las carretillas Solamente se permitirán los carruajes Que tienen las diferentes caballerizas de Palmira Lujosos Y las reinas que si van a desfilar Pues solamente permitimos los coches para las reinas Es decir, nadie puede alquilar ni carretilla ni coche Para salir dentro de la cabalgata Los animales Vamos a tener mucho cuidado Para que los animales Vayan a la cabalgata con sus cerraduras Que a la cabalgata no saquen hembras preñadas De igual manera que a la cabalgata salgan animales sanos Estamos trabajando eso de tema con el ICA Y con las diferentes entidades defensoras de animales en Palmira Animal que se encuentre maltratado Fuera del horario Después de las 10 de la noche Será llevado al bosque municipal Y su dueño debe pagar una multa cercana a dos Y su dueño debe pobreza El periódico